muy buenas chicos como están ser bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más del genshin impact y el día de hoy ya te puedes ir a dormir si quieres yuki con muchas gracias ya después esto yo me voy papito muchísimas gracias por acompañarme un besato que te vaya bien si te quieres ir si no acompáñame con mucho gusto hasta que termine bien chicos antes de continuar este vídeo recuerden que tenemos un sorteo activo aquellos que se suscriban el nivel tier 1 en twitch van a participar por el sorteo una figura de genshin impact de imitación que obviamente cuando la tenga yo llegué en la parte del 17 de noviembre voy a enseñárselas en un vídeo cómo se ve para que ustedes no se engañen obviamente voy a enviarle cualquiera de las doyas sea la de lumín o la de aeter dependiendo la que escoja el ganador recuerden que pueden participar hasta dos veces es decir suscribirse en el mes de noviembre y en el mes de diciembre y también recuerden que lo pueden hacer en cualquiera dos plataformas en el caso de youtube y en el caso de twitch en caso de youtube sería en tier 2 que es pájaro viajero para que obviamente se ha contado una y una en cada mes o pueden hacerlo una en twitch y una en youtube para que tenga las dos opciones bien chicos vamos a hablar ahora sí sobre el banner de armas yo sé que normalmente les manejo este formato pero yo creo que ya hablado suficiente este todo tipo de armas exceptuando algunas nuevas y bueno en este caso chicos tenemos las dos armas de cinco estrellas seamos sinceros el arma de furin es muy buena trae probabilidad si no mal recuerdo trae incremento de vida por un golpe etcétera es un arma bastante buena pero recordemos que viene acompañada con el arma de el jade caído que básicamente es el arma de vaisu la cual pues bueno no termina siendo un arma tan 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 muy buena con los cuerpos bueno por ahí la gente termina diciendo que va a ser un mal banner de armas no al contrario yo os digo que aquellos que realmente les haga falta algún arma si bien se van a arriesgar a sacar o que les pueda salir el centellante no es que vayan por el arma de furina si os hace falta algún arma de cuatro estrellas como cualquiera de las que están en el banner exceptuando la como se llama la espada del tiempo todas las demás son muy extremadamente muy buenas vale hablemos primero de la del arco en este caso sería este arco de aquí donde está este de aquí que sería el último acorde es un arco muy bueno sobre todo si lo llevan r5 48 por ciento de daño en la elemental y en la habilidad definitiva con lo cual es un arma que no debe perderse en ningún sentido si la puedes conseguir por lo menos una vez es súper muy buena si hablamos de las armas de la espada de sacrificio chicos ya saben que la paz de servicio se usa para cualquier situación con lo cual llevamos dos armas de cuatro estrellas muy buenas de hecho yo la llevo prácticamente como pueden ver tengo tres de ellas y tengo varias aquí guardadas precisamente para posibles siguientes personajes y ni siquiera las he refinado de ahí tenemos el catalizador de cuatro estrellas que sería si no mal recuerdo el memoria de sacrificios si usted tiene a sacar oza este es el arma ideal para sacar oza no hay otra más es la mejor arma para sacar oza si usted tiene algún otro personaje que puede usar doble habilidad y obviamente use maestría le va a venir súper elegante esta arma así que chicos tres armas buenas la última que yo precisamente no la considero buena pero he visto que mucha gente la usa en xianglin vale déjenme encontrar a un personaje lanza vale es la espada esta de aquí la perdición del dragón ar5 pues va a aumentar me imagino hasta 40% más el daño contra enemigos que estén afectados por hidro piro con lo cual va a venir muchísimo daño por delante con esta arma además es de maestría ya con dendro viene durísimo el daño sobre todo con diferentes sets que ya hay para aumentar el daño en ese en esa interacción entre fuego piro y otros elementos con lo cual pues bueno por ahí tenemos también que esta es un arma muy buena si acaso la peor arma que hay ahorita se puede decir que la espada del tiempo pero tener una quince que tengo después del tiempo si acaso es la peor porque ha salido un personaje que realmente le saque el por el que le saque el funcionamiento al 100% y que valga la pena la única fue de ella y se manejó o se planteó que freminente es el hermano de lumen de lomit de linet y linet pudiera usarla precisamente porque venía en su presentación pero al final tampoco terminó usándola con lo cual es un arma que al día de hoy después de tres años es prácticamente inservible con lo cual no valdría la pena de ella así que chicos si usted repito no estoy diciendo que lo haga si usted le hace falta alguna de esas armas sinceramente no descarte ese banner no es al 100% malo si bien las cinco estrellas pues te puedes comer la de vaisu que la de vaisu ya sabemos que solamente la pueden usar como tres personajes que son bárbara él y no me acuerdo quién más la puede usar creo que este creo que ni ni billeta puede usar un nivel no recuerdo quién más pero son tres personajes tres o cuatro nada más los cuales casi nadie tiene y por lo cual tampoco son hiper necesarios puesto que está el cazador de dragones que es de tres estrellas e inclusive se le da en guerra y pelea aún siendo de nivel 3 ese tipo de libro con lo cual pues tenemos aquí llamémoslo así 50 50 en dos armas de cinco estrellas que son malas por así decirlo una que mala y una que buena y en el caso de las armas de cuatro estrellas tenemos cuatro a ver su una dos tres cuatro buenas contra una mala o sea que tenemos un 80% de banner bueno si tenemos 80% van es de bueno o sea tenemos una armada y 50 y 50 sé que prácticamente tenemos cinco armas buenas y dos malas con lo cual no es un banner malo al menos a mí pensar si es que no ya tienen las armas y ya tienen las armas sin ningún pensar no tienen por ninguna de estas armas por lo cual sería arriesgarse a menos que tenga plata y tenga mucha suerte o el asegurado del arma sobre todo para sacar una de cinco estrellas y que pudiera tener la suerte y arriesgarse a que os salga el arma de furina yo lo que recomiendo esperarse y lo que queréis nada más el arma de furina espera experiencia a otro banner que sería creo dentro de dos o tres versiones más volvería furina antes de terminar la 4 la versión 4 4.5 4.6 4.7 así vendrá otra vez más o menos y a lo mejor venga con otro personaje que si valga la pena por sacar su arma así que nada chicos yo soy vir me despido no sé antes decirles muchísimas gracias cortense bien échale muchas ganas estudio un abrazo nos vemos en la próxima bye